¿Cuál es el nombre de la banda? Juan Pablo Arias ¿Cuántos integrantes son en la banda aproximadamente? Creo que 22 Al parecer tocas el piano, ¿no? ¿Te gustaría tocar otro instrumento? Sí, sí me gustaría ¿Y cuántos años tienes? Yo tengo 16 ¿Y cuánto tiempo llevas tocando aproximadamente el piano? 8 años 8 años, ok ¿Y me puedes tocar un poquito? Sí No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Y qué tipo de música te gusta más o menos cantar? Pues aquí es todo jazz Pero también me gusta el pop Ok, ¿me podrías cantar un poquito? Ay, bueno, está bien No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal!